Y entrevistar también a la gente de Shella, Kenneth, lo entrevistamos, pues bueno, ¿qué analiza, eh? Porque este partido, muy peleado, muy luchado acá, incluso algunos roces también en el duelo. Creo que un partido digno de los que estamos ahí arriba, nadie quiere regalar nada, el torneo está muy cerrado. Sabíamos de que luchábamos contra ellos en el segundo lugar, y creo que había un bonito escenario, un partido de final. Creo que con esa intensidad, con esas ganas, cada quien lucha por lo de cada uno, ¿verdad? Y bueno, al final siento que es un resultado justo, ¿verdad? Porque creo que los dos dimos nuestro mayor esfuerzo, y a lo último, bueno, seguir, ¿verdad? Porque ya esto pasó, descansar también, era una semana muy complicada. Este, entre semana, había un desgaste físico muy importante, y bueno, creo que el resultado justo para los dos. Gracias, eh. Pura vía. Darby Laun.